¡Siete! 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 ¡Siete!hhh! Sí, estamos ya bien, no es mal, sin ningún problema con la máquina, ha respondido muy bien en los números especiales, esperemos que acá también en los dos últimos no haya ningún problema. ¿Cuánto tiempo practicando el deporte a los fierros? Profesionalmente ya estamos cuatro años, federados, siempre compitiendo para Cusco, la región, saliendo a veces a Julián, a Cabancay, poco a poco ahí estamos comenzando. La mejor de las suertes, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, de esta manera pues hemos arrancado las palabras de Herrera, que corre con la máquina número 250, vamos a ir al punto de partida, señoras y señores. Señoras y señores, se va a dar la partida ya del penúltimo especial, tiempo regresivo, Radio Los Andes, transmitiendo la ecuación del sur. La partida se va a dar la partida del penúltimo especial, se va a dar la acelerar. La parte final, señoras y señores. Y ahora se prepara ya la siguiente máquina aquí, el 239 de Dani Farfán, representante cusqueño que corre con los colores de la canasta, supermercado la canasta, aquí en el Rally Los Andes, organizado por el Automobile Club Inca de la ciudad del Cusco. Estamos ahí con nuestro eslogan tradicional, donde se hace porte, ahí está, ovación y ovación del sur. Transmitiendo en vivo y en directo el penúltimo especial desde Matamango, aquí en la provincia de la convención del departamento del Cusco. Transmisión de ovación Arequipa, Radio Nevada, por supuesto, también estamos en vivo y en directo. Dani Farfán, que lleva a Rodolfo La Torre como navegante. Entonces vienen haciendo las últimas revisiones, ahí los comisarios respectivos de esta competencia. Falta un minuto para la partida de esta máquina. Dani Farfán con Rodolfo La Torre que se preparan. Atención, señoras y señores, va a partir en unos instantes, dos minutos de intervalo que tienen entre coche a coche, coche color azul, de representante de la ciudad imperial del Cusco. Ya está en el punto de partida, entonces, Dani Farfán. Va a partir, Dani. Atención, señoras y señores, va a partir Jimmy Marmarillo, coche número 241, este Matamango. Matamango rumbo a Pintobamba, penúltimo especial de Rally Los Incas. Vamos a ir al tiempo regresivo. Atención, señoras y señores. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Matamango, se fue el coche de Jimmy Marmarillo del Cusco. Se prepara la cuarta máquina de Rally Los Andes, Matamango. Atención, rumbo a Pintobamba, penúltimo especial, Martín Echegaray del Cusco. Ya está en el punto de partida. Ahí está, ya está cerrando ya la ventana, entonces, le falta un minuto para la partida correspondiente. Ya está en el punto de partida el piloto cusqueño Martín Echegaray con el coche número 214. Lleva como navegante a Ronaldito. Atención, señores, va a alargar la máquina 214 de Martín Echegaray, piloto bastante conocido en todo el sur del Perú, que también participó en los CAR y ahora este año viene alternando en el deporte de los fierros, en el automovilismo. Rumbo a Pintobamba, penúltimo especial de Rally Los Andes, transmisión de ovación del surro.com. Atención, señoras y señores, tiempo regresivo para este destacado piloto cusqueño Rally Los Andes. Atención, vamos a ir con el deporte de Cusco. Bueno, seguimos en Macamango, aquí punto de partida el piloto especial Rally Los Andes del Cusco. Va a partir Gamboa con la máquina número 384. Hasta el momento, ahí todo listo ya. A ver, le vamos a arrancar. Ya está el coche 384 de Gamboa. Falta un minuto, un minuto, me dice, para la partida correspondiente de esta máquina Gamboa número 384. Un saludito, amigo Gamboa, para Ovación del Sur de Arequipa. Bueno, ante todo, señor periodista, muchas gracias y saludar a Ovación del Sur de Arequipa, aquí en el Rally Los Andes. Bueno, la mejor de las suertes. Ahí estuvimos conversando, ahí con Gamboa, máquina número 384. Va a partir en unos instantes, ya en el penúltimo especial. Atención, señoras y señores. Se prepara ahí coche color blanco y verde, respectivamente. Piroto Cusqueño, atención, ya está en el punto de partida. Señoras y señores, va a partir en cualquier momento la máquina de Gamboa. Rumbo a Pintobamba de este Macamango. Atención, 2, 1 y... Se prepara ahí los hermanos Félix y Paul Olazabal, ahí para cumplir el penúltimo especial de la competencia del día de hoy. Atención, señoras y señores. Félix Olazabal, ya está en el punto de partida. A ver, ahí están haciendo la verificación del coche. Falta un minuto, dice, para la partida correspondiente de los hermanos Olazabal del Cusco. La máquina número 328 va a partir con dirección a Pintobamba. Atención, señoras y señores. Vamos a ir. Ahí está el presidente también del automóvil Grupo Inca, el doctor Tombo. Tiempo regresivo. Atención, señoras y señores. 5, 4, 3, 2, 1 y... ¡Vamos! Se va a partir, señoras y señores. El 317 Luna del Cusco Rally Los Andes rumbo a Pintobamba, penúltimo especial que organice el automóvil Grupo Inca, la ciudad del Cusco. Tiempo regresivo para la partida de este coche. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! Se prepara la máquina de Raúl Coyo con Iván Figueroa. Otro representante cusqueño que será la penúltima máquina de largar rumbo a Pintobamba. El Rally Los Andes. El coche número 394. Coche color verde y blanco. Ya está en el punto de partida, señoras y señores. Transmisión de Ovación del Sur de la Blanca Ciudad del Equipa. Estamos en la provincia de la Convención Quillabamba, en el departamento del Cusco. El 394 de Raúl Coyo. Piloto bastante conocido que también ya tuvo participaciones en Cabiros del Inca. Atención, ya está en el punto de partida, señoras y señores. Vamos a indicar. Falta un minuto para la partida de la máquina 394 de Raúl Coyo. Aquí está, señores y señores. En el punto de partida, Raúl Coyo. Transmisión de Ovación del Sur de la Blanca Ciudad del Equipa. Con nuestro elogán tradicional, donde se hace porte. Ahí está Ovación a tiempo regresivo para Raúl Coyo.